Un besito de ti y nada más, me recorro todita a tu pie Ay que lindo volverte a tener, y perderte eso nunca jamás Me quieres tener, te quiero llamar, no se donde estas Te quiero tener, me quieres tener, te quiero llamar, no se donde estas, tu me quieres ver Sueño, momentos que vuelvan, vuelvan del pasado, que estés a mi lado Y no tener que pedirte el siento, que en mi cabeza vuelan Pensamientos malos, deseos privados, para no tener que pedirte Un besito para quererte, para adorarte, para devorarte, para cantarte Y quédate conmigo, que así estamos bien Ven y báilame, ven y mírame, aprovechate de mi La noche esta comenzando Me quieres tener, te quiero llamar, no se donde estas Te quiero tener, te quiero llamar, no se donde estas Te quiero llamar, no se donde estas, te quiero tener Me quieres tener, te quiero llamar, no se donde estas, tu me quieres tener Un besito de ti y nada mas, me recuerdo todita tu tiempo Ay que lindo volverte a tener, y perderte eso nunca jamás Me quieres tener, te quiero llamar, no se donde estas Me quiero tener, me quieres tener, te quiero llamar, no se donde estas ¿Dónde quieres tener, te quiero llamar, no se donde estas, tu me quieres tener Oye Robert, mete la arquitectura que yo le meto en ñeque Y en la guitarra vuelta, esto es caribe Para quererte, toda la vida, para adorarte, siempre mi amor, para cantarte Mi corazón, me quieres tener, yo quiero llamar, no se donde estas No se donde estas, borrar el ayer, me quieres tener A ti te hace falta, a mi también, no se donde estas, tu me quieres tener Me quieres tener